Hola a todos, hoy tenemos el placer de estar con un gran estilista, reconocido profesionalmente y una magnífica persona, Jeffrey Lopelato. Tu pasión por la peluquería te viene desde el pequeño. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Y qué fue lo que te ha enamorado de esta profesión? Pues realmente he cogido muchas cositas de mi mamá, porque mi mamá ha sido, bueno, una persona como yo realmente, muy detallista, material, renovación, pintura. Y mi madre me compraba ella misma cositas para hacer, ¿sabes? Muñequina al horno, muñecos, lo hacíamos en el horno, luego lo pintamos, lo poníamos en su boquita y todo. Entonces, mi madre me ha dado muchas cosas así, de pequeñitas cosas y muchas veces mi familia dice que somos igual como mi mamá, ¿no? Y es la verdad. ¿Tu mamá era peluquera? Sí. ¿Tenía su propio salón? Exacto. Mi mamá tenía un salón dentro de nuestra propia casa. Era la entrada a la casa, tenía una cristalera y tenía un salón así muy bonito también, en su época, por supuesto, donde se llevaba el dorado, los pequeños diamantes, esto, cristales. Y de verdad que tengo recuerdo como si fuera ayer. Tu mamá es realmente la inspiración porque el día de hoy eres el propietario de los salones y te encanta, o sea, estás enamorado de tu profesión. Sí, a mí me encanta realmente el tema de la peruquería, el cambio de persona que puede dar y aparte me encanta crear un ambiente, ¿no? Lo que es el ambiente cálido como un salón que donde te encuentras como una casa, ¿no? El típico salón metálico donde hay mucho ruido y secadores y tal. Es verdad que sí, estoy muy contento. ¿En qué te fijas a la hora de realizar un estilismo? ¿Cuál es la filosofía para que tu trabajo sea tan especial? Yo capto mucho a las personas. Por ejemplo, cuando entro aquí en este salón, me gusta hacer, no como un checking de las personas, pero más bien encontrar la personalidad, ¿no? Como el color, por ejemplo, que hay muchísimo color que yo creo que no está apropiado a las personas. Me gusta apropiar ese tono, como volver a esa naturaleza, ¿no? Con su propia raíz y sacar un buen partido. Buscar su estilo, digamos. Sí, porque pienso que hoy el día hay pocas personas que estés feliz con su pelo, su color, y pienso que el pelo es lo más importante que hay, ¿no? Porque al final te levantas todos los días con tu cabeza y espejo, no hay otra cosa. Así que yo pienso que tú, si estás feliz con tú mismo, con tu pelo, con tu ropa, con tu vida, todo va bien. Sí, depende mucho de tu humor, tu humor del día, o sea, depende de tu pelo también, o sea, es súper importante. Sí, por eso yo muchas veces digo, peina la moral, peinate la moral. ¿Por qué? Porque lo ves todo diferente realmente, ¿no? La combinación por la belleza con la decoración proyecta una visión de elegancia y naturalidad. Eso desde luego se ve cuando entras en tu salón. Sí. ¿Qué sensaciones buscas que experimenta la gente una vez que se sienten allí? Pues realmente, como lo sabes, yo pienso que lo que hay que buscar, nada más entrar, no se falta ni buscar. Y yo pienso que una vez que entremos en este salón, se siente la paz, la armonía que hay, ¿no? Y un poco como en tu casa, con un ambiente cálido, que no hay persona que te molestes, no te insistes a los servicios que tenemos, guardamos su espacio. Y yo pienso que es el tiempo que te puedes relajar. Estoy de acuerdo, completamente. He experimentado esto y tomando un té con un croissant magnífico. Eso es. Por cierto, hablando de croissanes, ¿sabemos que hace un par de meses han abierto un pequeño Le Petit Café? Realmente, pues como sabes, aquí en Sierra Blanca somos el único centro de belleza y de beauty. Entonces, teniendo ese sitio tan bonito, que al final es un local bastante grande, y yo siempre he querido lo mismo que la peruquería, aportar el pequeño granito con el caliño, la atención, el detalle. Quería aportar, pues, el desayuno, por ejemplo, a base del desayuno, un desayuno saludable. Que aquí yo pienso que tenemos un buen público para esto. Y aparte, pues ya hemos avanzado con una licencia de restaurante que ahora mismo ofrecemos un plato de comida saludable también. Orgánica. Exacto, que trabamos el tema de las pizzas keto, los panes, los croissants de Bélgica típicos de Lieja. Buenísimo, el croissants. Y de verdad que está realmente abierto desde agosto. De verdad que muy bien, muy contento, una terraza muy buena y esperando que vuelva todo a la normalidad. Volverá, este año va a ser diferente. Sí, eso esperemos. ¿Qué fue lo que te propusiste y qué has conseguido hasta ahora? Yo soy, bueno, de base de horóscopo Tauro. Y lo Tauro cuando quiere algo, hasta que no lo tenga, no lo consigue, no paras. Entonces yo soy un poco de esa métoda. Hasta que no lo tengo, no paro. Y de verdad que todo lo que he querido lograr, lo he logrado más allá de lo que pensaba. Ay, o sea, aparte supongo de lo mayor logro, es tus salones. Estamos hablando uno aquí y otro que es... En Icos. Realmente, claro, por supuesto, porque al final he abierto un salón que llevamos ya, llevo 7 años ya de empresario en marzo, que ha pasado muchísimo el tiempo. Y en septiembre he abierto en Estepona el maravilloso Icos Resort, que está en Estepona, que es el mejor hotel, me parece en instalación, que es en 5 estrellas. Es un hotel griego, que te recomiendo conocerlo porque es maravilloso. ¿En cuándo está abierto, desde luego? Pues estarás la primera invitada del hecho porque abrimos el día 1 de abril. Ah, 1 de abril de este año, ¿verdad? Sí. Y con ellos pues tengo más trayectorias porque realmente abrimos 6 salones más con ellos. Es buenísimo. Sí. Debería de ser muy orgulloso de ti. Estoy más orgulloso de verdad que muchas veces digo, guau, ¿cómo ha llegado ese pack encima de mí? Pero yo pienso que cuando tú das y das, pues te llega el momento que lo recibes, ¿no? Y también cuando lo haces con amor realmente porque... Y crees en ti. Exacto. Sí, hay que creerse. Yo pienso que la base principal hoy al día es creer en ti y dar. Yo soy una persona así que me encanta regalar, me encantaría ofrecer mucho más. Es verdad que es un negocio, tiene sus gastos, tiene sus cosas, pero me encanta regalar. Por ejemplo, yo esta Navidad a todas mis clientas hemos regalado un masaje a clientas. Es un buen regalo. Un masaje o un facial. Que yo pienso que hoy al día los regalos no son así. Será un boli del salón o un paraguas. Pero yo... Que también sirven. Sí, también sirven, pero yo he optado más bien para una cosa, un servicio que puede conocer. En toda esa trayectoria, ¿conoces la palabra fracaso? No. El miedo de fracasar, pero está claro que el miedo siempre está porque no sabemos cómo pueden ir las cosas. Todo puede cambiar de un día para otro. Pero del fracaso fracaso no me ha llegado realmente porque como sabrá que yo de más joven he caído muchísimo y me he levantado siempre. Y mi mamá siempre lo decía, Jeffrey, tú tienes mucha fuerza, mucha fuerza. Y hoy al día pues me siento más fuerte que nunca realmente. Bueno, lo que dicen fracaso realmente es una palabra que siempre aprendes de ello. Porque es algo que o ganas o aprendes. No hay otra cosa. Sí, porque la vida es muy simple. Como yo digo, o te levantas o te quedas ahí. Y yo me he puesto a andar hasta lo más allá. Y no hay límite. No hay como hoy el día yo soy capaz de llegarme muy lejos. Y no tengo límite donde tengo que llegar realmente. En todo proceso de crecimiento hay momentos de desmotivación. ¿Qué haces para superarlos? Pues realmente me gusta cantar. Por ejemplo, es uno de los más que me funciona. Porque en mis tiempos anteriores, cuando no tenía la empresa, que no era empresario, que yo me movía solo por casas y hoteles. Pues ahora canto porque me gusta el tema de vibraciones y tener la respiración mucho más honda. Porque el miedo, el fracaso y todas esas cosas es como que te está ahogando. Y para no tener esa sensación realmente hay que cantar. Liberar las emociones. Exacto. Otras personas se pueden subir a la montaña, como ha dicho, y tienen que gritar lo más fuerte posible. Pero yo no soy de gritar, no soy de enfadarme, soy de cantar. Es una métoda diferente. Es diferente y es muy buena. Sí. ¿Tú creías que nos podrías cantar algo? Bueno, a ver si me sale... no me saldrá igual seguramente. Intentamos. Me encanta, bravo, me gusta. Pues así del trocito chiquitito, pero en otra ocasión te lo mandaré entera. Bueno, aparte me encanta la canción en general, me gusta mucho la canción. Es una canción que tiene además, hablando otra vez de las vibraciones, tiene alto y bajo. Sí. Y tiene un control bastante fuerte y acogedor, ¿no? Es una canción de amor realmente. Lleva años y años y años y nunca se va a ir de moda. No, es una canción para toda la vida. Sí. Si hubiera un espejo en el que te podrías reflejarte en tu día en día, ¿cómo no te gustaría ver? ¿Crees que la visión que tienes de ti sería diferente? Realmente la visión del espejo es ver cómo eres, dónde has llegado y quién eres. Y realmente yo, quién soy hoy, me gusta de lo que soy. Porque he logrado tantas cosas, me han cruzado tantas cosas que siempre he logrado. Y yo hoy en día me siento la persona muy fuerte y muy afortunada realmente. Pero bueno, por mis luchas también y seguir y seguir. No es solo por poner una marca, ¿no? Porque sabes que mi negocio es como amor realmente. Así que estoy muy orgulloso. Cuando cierras los ojos y piensas en toda tu trayectoria, ¿hay algo que cambiarías? Realmente no. No porque como los sueños son, bueno, los sueños son muy lejanos y muy allá. Y yo pienso que he logrado mi sueño. Porque, bueno, tristamente como pasó lo que pasó con mi mamá y todo esto. Pero hoy en día, pues, lo que tengo y lo que voy a tener es todo para mi hermano pequeño y mi familia que realmente nos queda. Y realmente estamos hablando de tu familia. ¿Tu mamá ahora mismo estaría muy orgullosa de ti? Sí. Sí, porque yo tengo realmente la imagen cuando abrió el salón de abajo a la del Marbea Club. Cuando pusimos el nombre en la fachada que estuvimos con el decorador hasta las 4 de la mañana decorando, encendiendo luces. Y mi madre, tengo ese recuerdo que realmente mi madre se bajó a la escalera del sótano y llorando, llorando de alegría y de emoción de ver mi nombre en grande en Marbea, ¿no? En una fachada. ¿Es el recuerdo de lo más bonito? Bueno, hay varios porque ha sido una etapa de elegir el local. Mis padres han creído en mí también para tener ese salón y confiar en mí realmente porque yo tengo dos hermanos más. Y saben que yo soy luchador y fuerte y dice Jeffrey lo está haciendo bien y avanzamos para él, ¿no? Creyeron en ti. Ha creado en mí realmente. Así que toda la gracia la tengo que dar a mi madre porque es mi madre que ha empujado realmente a mi padre. Claro, porque realmente como yo he hablado, lo miedo, la inquietud, no sabes si va a estrellar o no. Mi padre ha tenido ese miedo siempre. Y yo pienso que es de familia. Mis hermanos también tienen el pequeño miedo, pero yo soy el primero y estoy el más lanzado. Entonces, tengo que dar la gracia a mi madre para estar hoy el día con esa evaluación del nombre y de todo lo que va en el PAC, ¿no? Que tengo un camino bastante largo y bonito. Y también tienes que dar gracias a ti, a ti por creer en ti, por superar estos miedos. Es verdad que a veces, como yo digo, porque yo soy como el miedo del centro, ¿no? Pero a veces no es fácil todos los días porque, como sabes, aquí, gracias a Dios tenemos tanto trabajo, pero no es fácil del lado de estar siempre perfecto y correcto y tu cabeza bien amueblada. Porque yo soy una persona muy sana y no tengo nada de especial. Pero es verdad que lo más difícil aquí es mantenerse. ¿Qué es amor para ti? El amor para mí es la atención, el cariño, la atención de las personas. ¿Por qué? Porque yo pienso que hoy estamos viviendo en un mundo rápido, estrés. No valoramos las cosas, no vemos el cielo, no vemos el mar, no valoramos que tenemos una casa. Tenemos todo realmente. Somos más que afortunados. ¿Al día de hoy estás enamorado? Yo estoy enamorado con la vida realmente. Me gusta dar amor porque yo soy amor realmente y me gusta dar amor porque yo pienso que no cuesta nada dar amor, atención a las personas. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues dentro de 10 años realmente tengo mucho más proyectos. Yo me veo con unos 16 salones abiertos por el mundo con una proyección bastante alta porque realmente, como te he dicho, no he pensado lograr tan lejos todo esto. Y de verdad que estoy súper, súper, súper agradecido. ¿Hay alguna canción que no te gusta y sin embargo la sabes de memoria? Pues las canciones que no valen realmente. Por ejemplo, el de Alfonsi. Pues es la típica canción que realmente ha sido en su momento un boom, ¿no? Pero al final es un cansancio para el oído, yo pienso. Es una canción bonita, pero lleva verano tras verano tras verano tras verano que realmente... Llega un momento que como tapate el oído que ya está bien. ¿Qué necesitas ver en otra persona para confiar en ella? Sobre todo la confianza, yo pienso. Porque la confianza de las personas marca una persona que tiene un cariño recto, que no te va a fallar. Si tú te apoyas a esas personas, pues realmente yo creo que si mañana tengo un problema, yo podré apoyarme en esta persona realmente. ¿Confías en mí? Yo totalmente. ¿Qué jóvenes tienes? Bricoraje. ¿De verdad? Inventar, sí. A mí me encanta realmente inventar o crear ambientes. Por eso ahora mismo, como te he dicho, que lo que voy a hacer es buscar la casa de mi sueño aquí en Marbella y crear realmente ese ambiente que yo quiero. Para poder tener mi rincón para cuando llego del trabajo, pues esté ahí a gustito y en mi espacio donde puedo todavía crear más. Es una muy bonita proyección para 2021. Sí. Encontrar tu casa, casa de tu sueño. Totalmente. Sí, eso tengo la mayor gana que tengo este año para empezar el año, es tener ya mi casa aquí en Marbella. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Realmente las amistades, pues la ves cuando realmente, tristemente también, tiene un problema. Por ejemplo, te quedas en casa. Esa amiga o ese amigo, si te trae en tu casa, es porque eres tu amigo y mire por ti. He cogido un ejemplo bastante fuerte, ¿no? De quedarte en la calle. Pero pienso que todas esas pequeñas cosas se valora a la amistad. Si te falla esa persona es porque realmente no hay una felicidad o una amistad real, ¿no? Jeffrey, ya sabemos que tu tiempo es valioso. No puedo irme sin preguntarte. El 2020, ¿qué ha significado para ti profesionalmente y personalmente? Me he encontrado con una situación aquí, bueno, por ejemplo, el coronavirus, cuando hemos tenido que cerrar un poquito menos de cuatro, de un mes. Yo me he encontrado aquí, a venir aquí, a retirar los productos, la nevera y tal, y me he puesto a llorar. Es verdad, no te lo voy a mentir. ¿Por qué? Porque yo doy tanto amor a las cosas que hago y me encanta, como siempre lo digo y lo diré siempre. Pero es verdad que te encuentras con una situación que dice, ¿cómo vamos a hacer, bueno, lo que está pasando? ¿Cómo vamos a lanzar el verano? ¿Qué verano vamos a tener? ¿No? Y al final, pues, bueno, me he posicionado también como un consultor, con la chica del marketing y todo esto y mi hermano. Y me hemos sentado y me ha orientado las cosas a contratar personas. Y hemos contratado personas, como Sara la recepcionista y tal. Y de verdad que el verano, todo 2020, ha sido muy bueno para mí. Y el 2021, ¿cómo ha comenzado para ti? Pues 2021, pues, realmente hay muchos proyectos. Mucho más proyectos todavía de lo que he pensado. Porque, como te he comentado, que tenemos con ICOs bastante proyectos, como seis salones marchas de aquí a cinco años. Y ahora estoy un poquito con el tema del Marbella Club. ¿Es un nuevo proyecto que te gustaría realizar en este año? ¿Sí? Y no pienso que vas a estrellar o que no va a funcionar, porque pienso que el pensamiento negativo atrae el negativo. Así que, adelante y tírate a la piscina, como yo lo he hecho. Jeffrey, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, el placer es mío. Y te deseo muchísima suerte en 2021, profesionalmente y personalmente. Y que encuentres tu casa de tus sueños. Muchísimas gracias por estar hoy contigo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias.